Buenas noches 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 ¿Dónde están los huancamericanos? Siga, siga, arriba, arriba, arriba ¡Arriba Huancayo! ¿Quién baila mejor? ¡Angelica y sus regalos! ¡Feliz aniversario mamá! ¡Mamá Anki! ¡Arriba, arriba! ¡El grupo que baila mejor! ¡Siga zapateando! ¡Siga zapateando! ¡Siga zapateando! ¡Siga zapateando! ¡Arriba en las manitos todos! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Dándola, güey! ¡Dándola, güey! ¡Dándola, güey! ¡Dándola, güey! ¡Dándola para allá, para el fondo! ¡Llevanta la mano! ¡Por el centro, por el centro! ¡Acá! ¡Todo adentro! ¡Vamos, huicreo! ¡Mira cómo baila Wilfredo! ¡Mira cómo goza Wilfredo! ¡Mira cómo baila Wilfredo! ¡Vamos, Angélica López! ¡Que no puede! ¡Que no gana! ¡El que tira, tira! ¡El que no tira, se le tira! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale! ¡Dónde está la gente de Huachocampa! ¡La gente de Circubampa! ¡No me llama, me basaba! ¡Dúgy-m arranca! ¡Dúndate! 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 ¡Dúndalo! ¡Dúndate! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wilfredo, la dueña! ¡El Román Tocco Santillero! ¡Van a bailar! ¡Una muertecita en las mujeres! ¡Esta muertecita en las mujeres! ¡Ya no mueve, ya no mueve! ¡Lo ganaba la gente más alegre! ¡Vamos, Inche! ¡Esta muertecita en las mujeres! ¡Esta muertecita en las mujeres! ¡Lo ganaba la gente más alegre! ¡Esta muertecita en las mujeres! ¿Con quién? ¡Por aquí! ¡Así! ¡Qué desprecio! ¡Vamos, Inche! ¡Esta muertecita en las mujeres! ¡Así! ¡Esta muertecita en las mujeres! ¡Esta muertecita en las mujeres! ¡Dos! ¡Solo por ellas! ¡Por qué! ¡Por ellas me emborracho! ¡Por ellas! ¡Por la marisella! ¡Que fea! ¡Apúntame! ¡A nada! ¡En su pueblo! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Siga, siga, siga! ¡Vamos, Inche! ¡A nada! ¡Yo no puedo hacer! ¡A nada! ¡A nada! ¡A nada! ¡A nada! ¡A nada! ¡A nada! ¡I! ¡A nada! ¡A nada! ¡Sí! ¡Guanasina! ¡Atraigo Chichencordo! ¡Para invitarnos esta noche! ¡Y arriba, arriba! ¡Sube Ramos! ¡La gente maravillosa Guaribamba! ¡Siga bailando! ¡Siga gozando! ¡Siga bailando! ¡Siga gozando! ¡Canzuero, por favor! ¡Otraída de dos de aquí! ¡Va, ahí se ve! ¡Es! ¡Otraigo Chichencordo! ¡Otraigo Chichencordo! ¡Dale, dale, dale! ¡Canzuero, por favor! ¡Otraída de dos de aquí! ¡Otraigo Chichencordo! ¡Y ahora! ¡Otraigo Chichencordo! ¡Se le besa! ¡Arriba! ¡Se le besa! ¡Arriba! ¡Toma Chichencordo! ¡Toma Chichencordo! ¡Otraigo Chichencordo! ¡Otraigo Chichencordo! ¡Cerveza pura, Dios mío! ¡Ayer! ¡Dónde están los cerveceros! ¡Sirpa Chichencordo! ¡Sirpa Chichencordo! ¡Sirpa Chichencordo! ¡Lava Uyfeo la Peña! ¡Feliz aniversario! 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 ¿Dónde están las mujeres? Cantamos, cantamos ¿Lo que te ha pasado? Viene, viene Viene, viene Viene, viene Así Toda la vida Ya ves a Cariel Toda la vida le miente Cuidado No traicionas Después lo recogen Para Rico TV Siga, 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 siga El sacerdero romántico Wilfredo, venga Viene, viene Así Cuando te conviene Viene, viene Cuando te conviene Y luego Te narices Cuando le dices Que no Así Va Que le con Cuando le dices Que no te conviene Así son las mujeres ¡Vamos! Y girasas Ajá Mira, mira La que finge Allá Carito se llama Allá Panadas ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos, chíbalas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Es lo que te ha bastado! ¡Tinero, fortuna Es un poco duro ¡Vamos, chíbalas! ¡Tinero, fortuna Es un poco duro ¡Vamos, chíbalas! ¡Lo brazosя Arriba! ¡Lo brazos! Arriba dando la vuelta dando la vuelta dando la vuelta ¡Jala, jala, 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 jala! ¡No me daban aceite de cerveza! ¡La gente está apoyando! ¡Por fin llegó! ¡Una cervecita! ¡A nada! ¡Algo, algo! ¡Poco a poco vamos a reconectar! ¡Por fin, por fin! ¡Quién de mierda, hermano! ¡Síganlo! ¡Síganlo! ¡Por ella me esborracho! ¡Ahora la maldita! ¡Loga, ya bastas! ¡Esta noche tuve... ¡Eh! ...con tu bandita ¡Vá, baise! ¡Están esperando para bailar a tu santuario! ¡Loga, ya bastas! ¡Esta noche tuve... ¡Eh! ¡Vá, baise! ¡Vá, baise! ¡Vá, baise! ¡Vá, baise! ¡Vá, baise! ¡Vá, baise! ¡Hermano! ¡En la pueblo de cristal andamano! ¡Vá, baise! ¡Somos hermanos por la ruta! ¡Lo bailamos! ¡Eso es zapateo! ¡Siga zapateando! ¡Eso es zapateo! ¡Siga zapateando! ¡Eso es zapateo! ¡Siga zapateando! ¡Vamos a irse! ¡Salucha, salucha! ¿Dónde está la gente de Zapapa o Acayo? Dale, 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 dale ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Guascadeli! ¡Mi amiga mi patachi! ¡Mi sopa de boronza, no! ¡La becana, bachita, mazalere! ¡Ahí está mi guascadeli! ¡Buenos días, mamá! ¡Buenos días! ¡Guarda! ¡Mañana vendemos una caja de cebollas! ¡Buenos días, mamá! ¡Dónde están los cerveceros! ¡La celda! ¡Arriba! ¡Los vasos! ¡Arriba! ¡Echa vueltasitas las mujeres! ¡Echa vueltasitas las mujeres! Siga, 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 siga Esta noche tu vela es un tubantismo Te estaré esperando para bailar yo ¡Lo que estamos todos! Esta noche tu vela es un tubantismo ¡Oye! Yo te estaré esperando para bailar yo ¡Sigue, sigue! ¡Muévete! 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 ¡Muévete ya! ¡Sabacito, sabacito! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Mil Dharma y Laura Férez! ¡Es su sangre! ¡Déjalo ahí, déjalo! ¡Lueve la cadera a las mujeres! ¡Lueve la cintura a las mujeres! ¡Lueve la cadera a las mujeres! Dale, 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 dale Lo que haya pasado Vamos, dice Muévete y gózate, mi amor Esta noche será de mi ¡Vamos! Muévete y gózate, mi amor Esta noche será de mi ¡Sigue, sigue! Muévete y gózate, mi amor Esta noche será de mi Muévete y gózate, mi amor Esta noche será de mi Las mujeres solteras ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! Soy soltero, yo con lo que quiero Soy soltero, yo con lo que quiero A la final es mi vida, mi cuerpo No es la tuya, va Vas a saber ¡Claro! ¡Chacatán, va a Chacatán, ahora sí! ¡Dale, dale, dale! ¿Dónde están las mujeres huancadinas? ¡La gente a zapato a huancadinas! Yo quiero que suba una huancadina Que sepa bailar Chacatán ¡A ver, que suba, que suba! ¡Al escenario! ¡Una huancadina! ¡Súbe, que es por allá, por allá! ¡Date una vueltita! ¡Seguí, sube! ¡Por allá, por allá! ¡Dice, quito! ¡Dice que lo jales por acá! ¡Jálalo! ¡Ojalá que te cagabas! ¡Que suba, que suba! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Huele! ¡Si no caigas! ¡Yo te chungo! ¡Yo te chungo! ¡El remonte del mundo! ¡Después de la fiesta! ¡Tiene la bota invidiosa! ¡Ahora cambio, cambio! ¡Que pase la de... ¡Cambio, cambio! ¡La siguiente! ¡A ver! ¡Ságanle su mierda! ¡Si no bailas! ¡Claro! ¡Sabecito, sabecito, sabecito! Jueves un pocito más, jueves un pocito más, jueves un pocito más La cadera, tu cintura Que venga el gato, baila con la venganza Zapatea, 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 zapatea Tira, tira ese pez ahí, tómelo castillo Que venga la siguiente, que venga la siguiente Siguiente, siguiente Dale, dale, dale Mueve la cintura, como licuadora, mueve la cadera como batidora Zapatea, 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 zapatea Zapatea, 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 zapatea Chocolate sin nariz, zapatea, zapatea Jueves un pocito más, jueves un pocito más Muévete A mí no me da, a él si le da A mí no me da, a él si le da Y las, las de el don que le amas de la voz Mencillosa Último La finchidaza La yapa Huejas antiguo, estaba en el enla Último de tapa Siga, 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 siga Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Por abajo todo Dale, dale, dale Me da para matar si no Bravo, bravo Listo Otro día vamos a premiar Ahí está Wilfredo La Peña Ajá, ahorita viene con todas sus canciones Si me vais llorando, por sonza lo va a decir Listo muchachos, déjenme llorar por favor Déjenme sufrir Yo sabré por qué y por qué No me pregunte, si no, ahorita me lloro Esta canción Lo bailamos, regresamos Allá, viene contigo Ella es la que es la trepadora Que toda la noche trepa a tu cuarto Y ahora, y ahora Cántalo, acá Déjenme llorar 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 Parece que quiere Los domares y las cantinas Testigo de esta medida Los domares y las cantinas Testigo de esta medida Quiere Seguramente Salud por ella, si me quedo Claro Me quedo en la cama Pero sírvete, si no, ¿para qué sirves? Claro, sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete, ahora chupa, chupa Chuparrambio Eborrachate Chuparrambio Eborrachate Para esos idios míos Vamos a irse El dinero trae dos cervecitas Pero ojalá es toda muy platena Ahí está la llapa El dinero trae dos cervecitas Quiero ahumarlas Para disfrutar Vamos a irse En bares En la cantina Quiero disipar Por toda mi vida En bares En la cantina Quiero disipar Por toda mi vida Y arriba Sonido, por favor Violín, violín ¿Qué le han hecho? Violín, violín Maestro, sonido Lo más importante No le damos Para ganar el violista Vamos a ahorrar Violín, violín Sonido, por favor Preocúpate en algo Levanten las manos La mano se arriba Eh, eh Los brazos de arriba Eh, eh Las manos de arriba Eh, eh ¿Tiene que tomarse o no? Claro Si no, ¿a qué sube? Cerveza De la alma De la mesa Tomaré Y daré Por ella Por ella ¡Vamos ahí, eh! Cerveza De la alma De la mesa Tomaré Tomaré Por ella Dale, dale, dale Creo que estamos aumentando en el escenario De poco a poco Está en desierto Y ahora va a tomar Cuidado, cuidado Y ahora me toca tomar a mí Y ahora me toca tomar a mí Y yo se levanto Síguelo Levanten las manos Las manos arriba Los brazos de arriba Y la mano Y la mano hacia arriba Y lo que te pasó Síguelo, síguelo, síguelo Vamos a oír Freo, la feña Esta canción para ella Para ella Celosa A la vez Ociosa No sale a cocinar Se va Papas ni huevos El huevo se le quema Todo Lo peor No sabe enganchar Claro, lo que ya va a estar ¡Vámonos! Celos Celos Con tu maldito celo ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! Con tu maldito celo ¡Vámonos! Y tú Quienes que alocar Quienes que alocar Quienes que alocar Amor, amor, amor Celos Por tu maldito celo ¡Vámonos! ¿Qué pasó? Vas a llorar ¿Qué pasó? Yo me te cuento ¿Qué crees que están Te lo juro Con la cruz de mí Guava, un frío Las dueñas Y lo voy a pasar Celos, celos Con tu maldito Celos, con tu maldito Si tú vienes en la vida De tu amor, de tu amor Si tú vienes en la vida De tu amor, de tu amor ¿Dónde está la gente, Huancayo? ¡La gente, Huancadalica! Para, para, la noche en vida Canto, para, la noche en la vida De tu amor, de tu amor ¡Ey! ¡Los maldito! ¡Vamos, dice! ¡Los maldito! ¡Los maldito! ¡Los maldito! ¡Los maldito! ¡Los maldito! ¡Así! ¡Los maldito! ¡Llegó el mes! ¡Para la gente de Ancash! ¡La gente de Walas! ¡Para más! ¡Allá te hará! ¡La gente de Guarachiri! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Muchas gracias! ¡Para mi camino! ¡Pastelería Celina de Celis! ¡Gracias! ¡Venme para quien más lejiste! ¡Vaya, mañana saludo! ¡Siga! ¡Siga bailando! ¡Guau, Wilfredo, la Peña! ¡El romántico santiaguero! U.B. Ramos dice, por ahí estás, conmigo, mi patrachi, comence Corrachito estoy, para mí no estoy, ninguna cantina Corrachito estoy, para mí no estoy, ninguna cantina Y ahora, aquí está, bebé mi dolor, aquí está, bebé mi dolor, aquí está, bebé mi dolor ¡Levanten las manos! ¡Con las manos en la cerveza! ¿Dónde está? ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Círpate bien! ¡Círpate bien! ¡Círpate lleno! Si no sirve, ¿para qué sirve? ¡Ahí está! ¡La gente es chimpote! ¡Chimpote! ¡Ay, allá, allá! ¡Ya ves, yo te dije que te van a tirar! ¡Casi me lloré! ¡Sigues, sigues, sigues! ¡Salud, salón, hermano! ¡Mirme, no más tú! ¡Para que te hemos contratado! ¡Porque para el carácter mismo no queremos! ¡Conculta integración! ¡Celgarte! ¡Acobamba! ¡Le manda la brava! ¡Logas, cargas! ¡Pero la robamba! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡La gente de Aguiputio, Huacabelica y Peizas! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Para la gente de Progreso! ¡Guaribamba! ¡Guaribamba! ¡Vamos! ¡Guar Grande! ¡Vamos! 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 ¡Tomare l 중국ator! ¡ whales! ¡Levanten las manos! ¡Tomaré! ¡Así! ¡Por favor! ¡Tomaré! ¡Tomaré! ¡Así! ¡Por favor! ¡Tomaré! ¡Salud! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por ella! ¡Con esa bandida! ¡Levanten las manos arriba! ¿Dónde está la bacha? ¡Bachalere! ¡Dónde está la bacha? ¡Bachalere! ¡Dónde está la bacha? ¡Bachalere! ¡Vamos Luz! ¡Siga! 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 ¿Dónde está la gente? ¡Guantabelita! ¡Levanten las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esta canción quiero cantarle! ¡Esta canción a mucha gente le ha hecho llorar! ¡Siga! 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 ¡Siga ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba a la mar, arriba a la barra, arriba a la barra, arriba a la barra Ménalo, gózalo, ménalo Oye Saludos a la rica cerecita, la gente más alegre ¿Dónde está la mancha más alegre? Oye Gracias, la gente maravillosa Gracias